Almería, vamos para casa de mis padres, son las seis y media Ya hemos llegado a Cusquitos, son las once y media Estoy con pincha con mi hermana ¡Ay, morro! ¡Vaya a ser tu tardao, eh! ¡Ale, mi niña! ¡Mirad lo que me tienen, por favor! ¿Quién va a... con esta? Con esta, asquerosa ¡Eso es lo que quiere! ¡Lleva todo el día! ¡Y las manos! ¡Y la playa! ¡Buenos días, Cusquitos! ¿Qué tal estáis? Nosotros estamos a domingo A día de la madre Mi madre, mi madre Fernando me mira como diciéndome la señora que la hago Pues sí, pero vuelvo a lavar otra vez Porque nosotros nos ha quedado bien Pues eso, estamos a día de la madre Que espero que lo hayáis pasado muy bien en vuestro día Y que nos vamos Yo voy a dar una sorpresa a mi madre Bueno, y a mi padre Porque mi padre... No es ni el padre Pero mi padre tampoco lo sabe Que vamos Acabamos de salir a cenar Estamos por Toledo Hemos visto pasar una... Hemos visto un coche ahí En una furgoneta En mitad de la carretera Que tiene una impresión Ver la furgoneta Y los accidentes No es mal rollo Y eso que no ha pasado nada La acería Al final solo se ha volcado la furgoneta Pero... El susto se la habrá tenido que llevar Bien gordo Pero las ruedas se frotan Sí, las ruedas no ruedas Pues eso, que vamos para Almería Vamos para casa de mis padres Son las 6 y media Así que hasta las 10 y pico Nos hemos llegado a las 11 Y... Y nada, eso Que no saben nada Que le vamos a dar la sorpresa Y vamos a estar allí hasta el jueves Y así vamos a la familia y todo eso Porque desde el día 10 Y estamos día 6 Y el día 10 hace dos meses Que fuimos la última vez Y ya para mí es una exageración Y se dirá Pero si eso no es nada Si yo estaba sin ver a mi gente No se pasa tiempo Lo sé Es verdad es poco Pero para mí es mucho Y nada, pues eso Un poco más Aquí vamos Aquí está el jefe Hola, cuquitos Primera cabrada Hace pipí Y no hay gama Nomás que 60 kilos Detrás Sube Sí 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 Venga Venga Andalote Sí Bien Pero en verdad En verdad Tenía Oh, qué guay se ve Todo eso verde No sé si se verá Pero se ve todo eso Ahí atrás verde Pues eso Que en verdad No hemos parado Porque tenía yo más ganas Que la niña Pero bueno Que eso Lo primero apagado Ya hemos llegado Coquitos Son las 11 y media Estoy con pincha Con mi hermana Que mi hermana Se lo sabe Y ya estamos Ya vamos a dejar el coche Mata Para que ya no se entere Ni ella ni mi padre Y que no escuche en el coche Y bueno Vamos ya Acabo de hablar Ahora mismo Justo Estoy al marcado Y hablando con ella Por teléfono Diciendo que como está Como un pasardín Ay, no sabía Me da una cosa Ay, mi madre Mami, la falló La tocada Nilo 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 Qué sorpresa Nilo 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 Sorpresa Corre, pasa, pasa Corre ¿Por qué es tuyo hasta ahora? ¿Por qué es tuyo hasta ahora? No, no llora Que antes se me da a mí La, 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 la Y mira que no Ya sabes Digo, para Tú que esto se va a dar ¿Por qué? Que porro Está conozco Tengo que hacer Pero Nena Yo apartando y hablándome con ella y yo pensando, pues juega ya, que al final eres tú que me va a escuchar. ¡Loco, loco, loco, que está hilando, hombre! ¡Hasta con la tarta! ¿Qué? ¡Vaya, pues! Y es verdad que ha trabajado, pasaría a cinco. ¡Mija! ¡Oh! ¡Está con sorpresa! ¡Está con sorpresa! ¡Mira la tarta, tía, se ha roto! ¡Está roto! ¡Eigual, no pasa nada! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Se ha roto! ¡Feliz día, mamá! ¡Ay, por Dios, por Dios! ¡Buenos días! Es que cada vez que cojo el mami me da una cuerda de la ropa. Dice, ¡buenos días, mi campito! ¡Es inevitable! Pero no, no sé ya. Estamos... ¿Qué estamos? ¡A lunes! ¡A lunes! No me he levantado a las... 10... A las 11 menos cuarto, así mirad. O sea... Pero es que no costó más las tantas. Llegamos aquí a las 11... Casi a las 12. A las 11 y media pasada. Pues no costó más las tantas. Y me he levantado porque he escuchado el móvil. Y si no, tampoco... Quizás ni me fuera despertado. No, sí. Sí, porque yo antes de levantarme ya estaba diciendo... Me voy a levantar que ya es de día y quiero aprovechar los días que estoy aquí. Que si no, nos acostamos súper tarde. Nos levantamos tarde y no aprovechar el día. Y no puede ser. Ahora vamos para abajo que son las 12 de la mañana. Mirad a estos monos. ¡Como manchéis os reviento! Vamos para abajo a ver a mi cuñada y a mi hermano. Que ellos no estaban en la noche aquí. Es que ya era tarde. Y el niño empezó esta mañana al cole. Entonces nos iban hasta esperando. Estaba mi hermana, la pobre, que se levantaba a las 6 de la mañana. Pero bueno. Vamos para abajo. A ver a mi cuñada y a mi... Porque mi cuñada empieza a trabajar a todos. Así que aprovechaste el rato para verla. Si no, tampoco la vemos. Y eso, vamos a verlo. Y luego ir a ver mi sobrin... Bueno, al hijo de mi sobrino. A mí es mi sobrinillo. ¡Guau! Porque mi sobrino tiene... Nos llevamos tres años. O sea, que para mí es mi sobrinillo. A mi Dylan. Vamos a verlo. También. Y ya para aprovechar. A la tarde para ver a mi otro hermano. Y a mi sobrino. Y todo eso. A mi cuñada. A mi abuela. Porque esta tarde a mi madre le toca con mi... Con mi abuela cuidarla. Y todo eso. Todas esas cosas. Aprovechad el día. ¿No? No puedo. Casi. Y esas familias. Como ya sabéis. Los vlogs de aquí de Roqueta. Pues no los voy a ver el día entero. Vayáis viendo trocillos sasticados. Porque como es lógico. Voy grabando poco. Se me olvida. Porque lo que quiero es estar con ellos. Y aprovechar y hablar. Y a intentar hablar. Prácticamente todo. O sea, lo que me vaya acordando y eso. Pero ya sabéis que... Que se me va la pinza. Es inevitable. Vienes y te pones las con ellos y... Y se te da la olla. ¿Qué es? Es lo que te has tocado. Te has tocado ahora mismo. ¿Está buena? ¿Ves? Sí. ¿Quién es? Fugati. ¿Quién es? Fugati. Mejor. Y está. Para con los golpes. A la vez tampoco. Fugati. ¿Quién es Fugati? Dile a la mamá que vamos en el Eroski. Que hay oferta de juguete. Díselo a la mamá. Vámonos. Mira qué invitación. Que se quería sentar en esa silla. La sentimos aquí y yo. Mira a este chico que grandita. Donde se ha hecho oír. ¿No? Oye. Mira qué cosa. Qué pequeño. Es una cosa muy chica. Mira qué mano tiene. Nos la vamos a llevar, ¿eh, nene? Que la llena es que se para más. No va a ir. Ya estamos de fiesta. ¡Ven a lo! ¡Dale, Juanjo! Venga, Itana. ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡No, no! ¡Ponete por la radio! ¡Vilfe santo, Cuquito! Que acabo de llegar a mí. A que vaya mierda de luz tienen en esta casa. Mucha mesa, pero luz nada, ¿eh? ¿Qué hará? Acabo de llegar a mi hermana que hemos quedado para cenar. Y mira lo que me tienen, por favor. ¿Quién va a estar a dietas? Mira, mira. ¿Tú sabes lo que me viene de luz? ¿Dónde vas a ser? ¿Veinte? 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 Mira, Cuquito. Mi hermana es que nos estamos tomando aquí un puerto de India. ¡Uy, pero espérate! ¡Está me malicia antes de que este termine el puerto de India! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Pero espera! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo puerto! Y mira que me está poco. ¡Me ha dado una flojera! ¡Este padre me ha dado de aquí! ¿Eh? ¡Hablar a Cuquito! ¡Hola, Cuquito! Sí, sí, me ha dado flojera. ¡Está bien, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Es un besito de gnomos. ¡Ah, sí, lo venga! ¡Soy el gnomos! ¡Dale un beso de mariposa! ¡Dale un beso de mariposa! ¡Va llenando la nariz! ¡Mira la risa! ¡Uy, que me ha llenando la nariz! ¡A ver! ¡Soy el gnomos! ¡Me mata! ¡Ella quiere pejarle! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Irati! ¡Buenos días, familia! ¡Otra vez! Otro día más, estamos a martes. Y anoche fuimos a una casa de mi hermana, pero me puse a lavar y justo cuando empecé a lavar la mesa, se apagó. Así que leche. Y ya que estuvimos ya hasta la una y pico, no la ve, ¿no? Desde ahora no puse a lavar la mesa. ¡Mira bueno! Ya hemos comido en casa a mi madre, entonces son las cuatro. Y estamos esperando que salga mi prima de trabajar para irnos al kiosco de mi hermano y para estar allí con mi hermano y tomar algo y que jueguen los niños y eso. Pues lo de siempre, ni más ni menos, ¿no? Y otra que yo hago. Vaya, aunque hace ya unos pocos vlogs que no lo hacemos. Ya. Pues sí. Y mirad cómo me está hoy, por favor. Con la paleta esta de prima. Tiene, me inventan súper bien estos colores, mirad. Me encanta, me encanta. La mierda de Rimi, que se me está acabando. Lo voy a comprar. ¿Eh? Y nada, pues eso. Pues pasaremos la tarde allí con mi hermano, con mi prima, jugando a los niños y luego por la noche se me va a casa en mis padres. Y así vamos. Y ya cada vez nos queda menos. Nos queda mañana y ya pasado nos vamos. ¿Cómo se preocupa yo? Pero bueno, vamos a estar unos días, ya refresco. Cuquitos, mirad mi playa. Y el kiosco de mi hermano. Y aquí estamos todos. Con la paz y el picado. Yo creo que no están ni un minas. Yo he estado dentro y la cultura está por ahí. Con esta. Eso es lo que me quieres. Lleva tres días, pero no me tocó. Ya te he grabado, ¿qué más te da? No, que no voy pintado. Yo me conozco pintado. Mira la tacho, está con la tita, que venía durmiendo y se ha quedado ahí. Relajar, relajado. ¿Qué te ha dado, niña? ¿Qué te ha dado, niña? ¡Despierta ya! Está mi niño todavía. Mira, que le ha dado chuches. ¡Qué rica! ¡Qué feliz! ¡Tampana, tía! ¡Tampana! ¿Quién no quiere nada? Mira a mi José. Y mi Cintia. ¡Hola, cuquitos! ¡Hola, cuquitos! ¡Y las manos! ¡Y la playa! ¿Aquí en Madrid no hay de eso? No, hay río. ¿No? Ambarcadero. ¿De vez cuando ocupa en el suelo y te tira así de culo y dices... ¡Mucha, chau! Y te recuerda a pasear por aquí. A ver, no es lo mismo. Pero, pero... No está... La olor esa sin ahúmedo, ¿sabes? De bien metal con el risa con mi cuñada. Mira, hemos... ¡Oh, qué pelo! Es que hace airecillo. Comemos todo en el que es con mi mano en la playa. Hemos comprado para menendas porquerías, pero esta vez no apetecía salar. Así es. Un poco. Pues mirad, eso. Hemos estado acá en mi... Uf, es que no se ve. Hemos estado acá en el kiosco. Esto me queda fatal. No sé por qué me lo pongo, porque me gusta... Me gusta la manga y es... Esto así. Y me gusta que es así cortita, pero... No me gusta como me queda. Pues bueno. Hemos comprado para menendas. Por eso la 6 y algo. Pero... No nos apetecía dulce. Y nosotros normalmente somos de dulce. Pero hemos comprado doritos para ponerlo con queso fundido y con la salsa esta mexicana. Y también hemos comprado hummus. Y también hemos cogido un queso que está buenísimo al mercado, ¿no? Mira, esto es para los niños. Pasquerías, esto es para los niños. Hemos cogido este queso que es de... Lleva piña y almendra. ¿Almendra, sí? Sí, mirad. Lleva piña y almendra. Y está buenísimo. Y nada, por eso vamos a merendar. Mira, estamos mi cuñada, mi sobrino, mi hermano, mi primo. ¡Qué pelo! Mañana me dice el pelo porque esto no va a ser. Así que vamos, vamos a preparar. Mira. Mira, qué explícito es mi hermano. Así para entrar huele a peor. Es el queso. Mira, familia, ya estamos cenando. Mira, esto es como un poing cachemar de aquí, de calabacín y huevos y no sé, pero está buenísimo. Ensalada y eso. ¿De qué jefe? ¿Qué puede? ¿El abuelo? ¿Qué? ¿La prima? Venga, Lleray. Pero tienes que ponerse en la cocina contando hasta 20. Que yo te escuche y despacio, venga. Así, uno, dos. Menos, más despacio. Uno. Ahí. Venga, pero para la cocina. A ver si no le da miedo. Agáchate, por abajo. Agáchate, siéntate. Siéntate. ¿Qué haces? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué haces con ella? Me tiene una de un saco. Ay, ay, no la cierres la boca. Contato. No, no, cállate. No pasa nada. Ay, cuídate que no te encuentro. Venga, ya. Cállate, cállate, cállate. Venga, ya, quídate. A ver, buscadla, a ver, ¿dónde está? ¿Te acuerdas? Este. Ay, está lindo. ¡Taki! ¡Taki! Bueno, Kili, Kichi. Mira, pero mira. Pero es que la mente dice ella. Tres, uno. Chicos. Ahora venga. Venga, escóndete. Escóndete para abajo. Quédate. Uno. Tres. Tres. ¡Oh, está tacho! ¡Woo! ¡Está pillada, tacho! ¡Oh, está viviendo! ¡Corre, corre, corre! Mira estos chicos Mira mi careto Estoy reventada Mira estos niños ¿Qué haces? ¿Puedes a vuelta con la tacho? Ballina de arena Ballina de arena Y esta aquí también con la arena Mira Cuquito Hola estoy trabajando ¿Estás trabajando? A ver Una araña ha matado Un bicho de sol Vaya Pues buenos días otra vez Aquí va a ser el vídeo Nada más que diciendo buenos días Porque después no vamos a mandar Aquí el otro día Porque fui a manzana que a mi hermana Y se me apagó el móvil Y no me dio tiempo a la banda Ayer igual Estuvimos y grabé dos leches de nada Estabamos en el kiosco y todo eso Y luego por la noche se vino mi prima aquí Y no hicimos un puerto de India ¿Cómo no? Pero no había frutos rojos Porque me lo dejé aquí a mi hermana Y le echamos naranja Porque yo siempre lo hago con sábena En vez de con tónica Le echamos naranja y estaba Buenísimo Y estuvimos hasta las tres de la mañana Y ya está y poco más Ahora voy a ver si me minto esta cara Porque aunque no tengo muchas ganas La verdad Recordando un tiempo de niñez Y yo levantando en medio de la cama Para dejarlo con sábanse Sí, porque se quedó mi prima aquí a dormir Y claro, ya se acostó mi madre A las dos y media de la mañana Se acostó mi madre Con nosotras allí cascando y todo Pero se acostó Y empezó como ella es Que nos sentamos a comer Y ella empieza Toma, cómate esto Tú cómete eso Échate no sé qué Échate no sé cuánto Y tú dices Dios mío Si yo sé lo que quiero Si me lo voy a echar Y ella come Viendo comer a los demás Es como ella come Y anoche para dormir Empieza igual Empezó Venga nene Acostaros ya Que es muy tarde Que no sé qué No sé cuánto Y digo yo Y claro, la vi Y así Y me empezaba a dar la risa Y a mi prima también Porque no recordaba A cuando yo estaba aquí Que no tenía hijos ni nada Y mi prima se venía aquí A pasar los tres meses del verano Y nos pasábamos la noche entera cascando Y mi madre se iba a acostar Y nos decía 20 veces Que nos acostáramos Y al final se acostaba Y se volvió a levantar Y decía Pues que no me acuesto a gusto Para acostaros ya Yo no sé qué pensaría ella Y al derecho estaba igual Y qué manza rey ¿Está bueno? Oye No se chilla tanto Vale Me cago en mi tío Y mirad cómo terminan Los pedazos cuencos Terminan ahí Pasillos prácticamente Ahora mañana te pones a dieta Mañana dieta Ya mañana estoy en Madrid Y mañana comien nada más que verdura y agua Y fruta Y esta mirada Esta dice que no se va a Madrid Para no ponerse Mirad qué cosa nos ha preparado el jefe Mirad qué pinta Que lleva hasta azúcar No, no te grabas Aquí estamos atrás con el puerto de India Mirad Solo casi Ah, el otro ya lo hice con fruto rojo Que es mi hermana Ayer le probemos con naranja Hoy con limón Mirad Si no, eso también No está gritando No escucha No escucha No siempre Mirad Mirad ¿Qué es tu ser? Suave Cuéntame ¿Qué escondes Tras de tu mirar? Dime en ese instante Lo que te haga falta Yo estaré contigo Para proteger Quiero ser el ángel Que cuide tu alma No dejes